¡Albacete! Este pequeño vídeo en el cual os explico un poco Cuál es el plan, para que ya sapáis un poco Lo que vamos a tener por aquí a nivel de De días, ¿de acuerdo? Los juegos, como siempre sabéis, nunca se desvelan Y creo que tiene que ser así Tiene que ser así para mantener la emoción Y porque si yo dijera ahora mismo los juegos que van al evento La gente se pone a buscarlos por ahí Entonces tampoco tendría ningún sentido, ¿no? Así que, bueno, estamos Ahora mismo, esto lo vais a estar viendo, en 24 Sábado Halloween es El próximo sábado, día 31 Entonces, otros años Creo que los dos años anteriores hemos empezado El evento Halloween antes de que llegase Halloween y lo hemos terminado La noche del 31, bueno, este año Vamos a empezarlo en el 31 ¿Vale? O sea, próximo sábado Que es la noche Halloween, empieza aquí en el canal El evento Halloween Lo vamos a hacer así esta vez, como ya os dije Porque el evento veraniego Lo hicimos más tarde, de lo Previsto Entonces ya, como terminamos muy tarde el evento veraniego Pues entonces, para que no hayan estado tan juntos en el tiempo Pues prefiero Ya esto es una semana de diferencias Pero por lo menos damos un poquillo más de De espacio Así que, próximo sábado Empezamos aquí con el evento Halloween Como siempre, tendremos Una partida cada día Durante varios días seguidos Tendremos partidas, pues el 31 El 1, el 2, el 3 Durante varios días seguidos Entonces El plan que yo tengo para este evento Por si queréis ir apuntando Sería Empezamos el 31 Y terminamos El 7 Por tanto Este evento van a ser 8 días En vez de 7 Que suele ser lo habitual ¿Vale? Vamos a hacer 8 días de evento Y el domingo Pero no el domingo 1 Sino el domingo día 8 Haremos también Un directo Relacionado con el terror En Twitch Esto será el domingo día 8 Domingo día 1 no Porque para el domingo que viene Ya tenemos también Previsto material Que será el juego que gané la ruleta O sea que El domingo 8 Es cuando haremos Justo el día después De terminar el evento Aquí en Youtube Al día siguiente Hacemos un directo Con temática de terror Que ya más o menos También tengo claro Tengo claro De lo que va a ir el tema ¿Vale? Así que ya está Eso es un poco Lo que sería el calendario Quería comentar también Que está por aquí Mirando El canal A ver Voy a abrirlo por aquí Listas de reproducción Voy a mirar aquí El evento Halloween Del año pasado En un momento A ver si lo encuentro Genios Ya va Ya va Aquí Evento Halloween 2019 Exacto Sí El año pasado Tuvimos 7 vídeos Bueno Hay 8 en la lista De reproducción Pero porque uno de ellos Es la presentación Del evento ¿Vale? El año pasado Tuvimos Clock Tower 3 Deep Fear I Have No Mouth And I Might Scream Resident Evil Gaiden Obscure Green Fandango Y Resident Evil 2 Viendo la lista Y estoy así Que os lo anticipo Viendo que en la lista Hay 2 Residents Podéis estar segurísimos De que este año No hay ninguno Eso ya lo podéis tener Por seguro ¿Vale? Y posiblemente Pues seguro Que casi ninguna saga Repite Tampoco hay muchos Que no tienen Secuelas Ni precuelas Ni nada Pero los que la tengan Posiblemente No repiten ¿Vale? O sea que van a ser 8 días Este año lo hacemos Un día más Pero por cada cuadrada Así O sea no es una cuestión De cuando hacemos Los eventos más cortos O más largos Es sencillamente Porque por tema de fechas A mi me parece Que cuadra mejor En el canal Entonces yo creo Que si empezamos en sábado Pues terminamos también En sábado Del 31 al 7 Y al día siguiente Que es domingo Cerramos Con un directito También de De temática terror ¿Vale? También quería comentaros Por ejemplo Cuando hicimos el evento Veraniego Luego esto pasa Como todo Lo que es el interés De los eventos Son muchos días seguidos También Aquí en el canal Cuando hay un evento De partidas Una partida Y otra Y otra Y otra Y otra Entonces claro Al final Muchas veces la gente Me pregunta Oye ¿Estás contento Con las estadísticas De los eventos y tal? Yo siempre estoy contento Con los eventos Porque me lo paso muy bien Eso es lo más importante ¿Vale? Y lo que quería comentar Que también Es una sorpresa Que vamos a hacer este año No sé de qué manera Lo voy a incluir Pero ya os anticipo Que va a ser una Una idea Que pondremos también En práctica A lo largo del evento Y como digo Tengo que pensar bien De qué manera Dependiendo de ciertos requisitos Que cumplamos en el evento Ya pensaré bien ¿Vale? Ya pensaré esto Por mi cuenta Puede ocurrir Que como premio Que como premio Tengamos una No sé si una miniserie O un long play Alguna cosita Alguna cosita de terror Por aquí Por el canal Extra Digo una vez terminado El evento Halloween Quizá para estas navidades Quizá para el mes de diciembre Para cerrar el año Alguna cosita Pensaré Pero Ya le daré una vuelta A ver Qué requisitos Podemos poner Que haya Por lo menos Un cierto interés Realmente Los eventos Halloween Han funcionado muy bien Por aquí Por el canal Los de verano también Siempre Funcionan todos muy bien Pero Halloween Como que es una etapa Una fecha aquí Muy especial Por el canal Y Y como digo Pues bueno Tercera edición Tercer año por tanto Completo Que hacemos aquí El ciclo En el canal Tercer año En el cual hacemos Evento veraniego Y evento Halloween Fíjate La tontería Parece que no Pero Pero sí que vamos Metiendo cositas aquí De vez en cuando Desde luego que sí Así que nada Para que no Para que no estéis ahí Comiéndoos mucho la cabeza Y no le deis vueltas Que luego es que siempre Aunque yo digo que tapo Luego va a haber gente Que da preguntas Porque ya me conozco la película Pero A lo que voy es a que Seguramente Lo haríamos de forma En plan Plantear alguna encuesta O alguna cosa Por aquí por el canal Y que dependiendo De lo que saliera elegido Pues Pues traer algo por Por Youtube De De terror Evidentemente ¿Vale? Pero esto le tengo que dar yo una vuelta A ver como lo podemos enfocar Y Y en qué condiciones Planteamos esa encuesta Pero bueno Quiero decir con esto Que Estéis atentos Que vayáis ya preparando Un poquito el hype Para el evento Halloween Yo creo que va a estar muy bien Y Bueno La lista de juegos De todas maneras No la tengo 100% decidida Pero casi Y desde luego Que también Siempre hay algunas recomendaciones ¿No? Siempre me llega gente Con recomendaciones Oye ¿Podrías hacer esto en Halloween? Tal y cual Van a ser cosas Evidentemente De un cierto carácter clásico De un cierto carácter clásico O retro Y con retro Estamos incluyendo hasta la generación De los 128 bits ¿Vale? Entonces Bueno Ahí hay mucho material Hay muchísimo material Así que a ver si podemos sacar alguna cosita Que esté interesante de ahí Y Y ya está ¿Vale? Así que el próximo sábado En lugar de iros por ahí A dar una vuelta ¿Eh? A contagiaros Podéis hacerlo también Pero Cuando lleguéis a casa Os pegáis una ducha Y empieza el evento Halloween Aquí en el canal Y durante ocho días seguidos De sábado a sábado Tendremos partiditas aquí ¿Vale? Hasta además Me gusta mucho este evento ¿Sabéis qué es lo que me gusta de este evento? Os lo voy a decir Me gusta mucho Que ya es en una época En la cual Ya hace peor tiempo ¿No? Ya hace Por lo menos aquí en España Hace más frío Y o demás Es como que ya El clima invita mucho más A estar en casa Ahí como debajo de la manta ¿No? Aquí parece que hay Hay muchos valientes en el canal Con el tema del terror Hay mucha coña Con Visage y demás Y realmente La gente se tapa con la manta Ahí para no ver el susto Que ya me conozco yo la película Así que ya está Pero nada Que tengo muchas ganas Otra vez del evento este año Como siempre Y nada Y me imagino que vosotros también Así que lo vamos a pasar increíble ¿Vale familia? Pues ya está Esto es lo que tenía que comentar También Por si alguien es nuevo en el canal Esto efectivamente significa Que durante todos esos días No va a haber Ninguna otra cosa en el canal ¿Vale? Bastante haremos ya Con estar todos los días Trayendo una partida por aquí De algo de terror ¿Vale? Digamos que el canal Se queda en pausa Con todo lo demás Durante una semana Aproximadamente ¿Vale genios? O sea que por ejemplo El vídeo del mes En el canal de noviembre Que lo haremos y tal Pero lo haremos ya Una vez pasado el evento Lo haremos ya A partir de A partir de la semana Que empieza El lunes 9 ¿Vale? Pues ya está genio Es un pequeño vídeo Simplemente Ya sabéis que estos vídeos No son gran cosa Espero que esté yendo Muy bien el fin de semana ¿Vale? Que estéis descansando bien Mañana también nos vemos En directo por supuesto Como todos los domingos Y ya está Nos vemos aquí En esta semana Lo que intentaré será Subir un par de cositas O tres Antes de que llegue el evento Para que luego el sábado Podamos empezar Sin ningún problema Con lo de Halloween ¿Bien? Pues ya está Que vaya bien el fin A cuidarse Un abrazo Hasta luego